Pues muy buenos días a todos, hoy dentro de la mañanera nos regalaron este hermoso lugar que se encuentra dentro de la ruta PUC, que viene siendo Uxmal, un lugar muy hermoso, unas ruinas arqueológicas muy grandes, muy hermosas, que está dentro de la península de Yucatán, específicamente en el estado de Yucatán. Vamos sin preámbulos a la información, espero sea de su agrado, que le pongan me gusta o algún comentario, y continuaremos con ustedes. Muchas gracias. Quisiera presentarles también el video que le presentamos al señor presidente en la última gira, el último recorrido por el Tren Maya, siempre presentamos algún video que tengo entendido que han sido muy bien recibidos por el público, para que puedan reconocer la enorme riqueza arqueológica, la enorme fuerza y profundidad simbólica, histórica y cultural de la gran nación maya del pasado y del presente. Adelante. Hace más de 2.500 años, en la región centro-occidental de la península de Yucatán, los antiguos mayas peninsulares comenzaron a delinear un rostro único y perfeccionar un estilo original, que hoy conocemos con el nombre de Puc, por la región de pequeños cerros o lomeríos, Puc en maya, en que se desarrolló este singular horizonte cultural. Uxmal fue la ciudad más imponente de esta región y una de las más influyentes urbes mayas que emergieron en la península de Yucatán, que empezó a desarrollarse desde el siglo IV antes de nuestra era y mantuvo su vigencia hasta el siglo IX de nuestra era. Se estima que en su momento de esplendor, albergó a cerca de 20.000 habitantes y alcanzó una extensión de alrededor de 12 kilómetros cuadrados, llegando a convertirse en un importante centro económico y político en la región, subordinando a ciudades y pueblos aledaños. El cuidado y el refinamiento que alcanzaron en la construcción de sus edificios resalta entre la selva que la cobija. La magnificencia de sus edificaciones, la originalidad de su arte, la profundidad de sus saberes ancestrales y la abundancia de su entorno biocultural, determinaron que esta antigua ciudad maya, desde 1996, haya sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La estrecha relación que los antiguos mayas mantuvieron con su entorno natural no se basaba en criterios utilitarios, sino en una cosmovisión centrada en la convicción de que hay que devolver a la Tierra y a todos los seres que la habitan lo mucho que nos dan para sustentar la vida de las personas, que estamos hechas de maíz, que a su vez es creación divina y resultado del trabajo de la milpa. Aunque Uxmal no era precisamente un centro religioso, contaba con templos para la observación del cielo y la adoración de los dioses. Hermosos edificios que han sobrevivido al paso del tiempo, tales como la Casa del Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas, el Palacio del Gobernador, la Casa de la Vieja, la Casa de las Tortugas o la Casa de los Palomos. Todas esas construcciones nos permiten entender un poco más de las formas de vivir y pensar de los antiguos mayas. Por la precisión y delicadeza de sus detalles, sus construcciones y decorados en piedra, se deduce que sus antiguos pobladores dedicaron gran parte de sus esfuerzos, recursos y tiempo en la planeación y construcción de la ciudad. Además, una vez levantada, plasmaron su historia en muros y columnas. Muestra de ellos son los mascarones en el Palacio del Gobernador o la Estela 18, impresionante monumento dual, que presenta un lado femenino y otro masculino. Recientemente descubierto en el marco de los trabajos del Proyecto Integral de Desarrollo Tren Maya, SEBA AMBALAM y su Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, PROMESA, del que forma parte Uxmal. Aquí, la aplicación del PROMESA ha puesto especial atención en que las comunidades tengan una participación directa en el trabajo, generando además el reforzamiento de la identidad, de modo que los trabajos realizados conforman historias de éxito. Música 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 Así, Uxmal se reencuentra desde el presente con las raíces de su pasado. Música Bueno, pues esperamos sus comentarios, si quieren ponerle me gusta y compartir el video, se los vamos a agradecer, pues continuaremos con ustedes a través de más videos posteriormente. Muchas gracias. En Chiapas estamos ya muy...